Bienvenidos a otro video amigos, soy JPOXAPOKEMON y el día de hoy les traigo aquí a la que no lo vieron en esta ocasión Estamos nada más y nada menos que viendo el nuevo trailer de Pokémon Sol y Luna En esta ocasión no, lo más seguro es que ya todo el mundo lo haya visto, que ya lo haya visto en cualquier otro canal O directamente haya visto el trailer, la cosa aquí es bastante simple Yo me acabo de despertar hace absolutamente nada, lo sé perfectamente bien Pues bueno, yo no vi un carajo del trailer, yo no sé absolutamente nada Este video no es información absolutamente nada por el estilo Sino que este va a ser un video más reaccionando mi primera vez al trailer Que espero neta que les guste un montón Aunque se me hace bastante extraño lo de Alola, formas de Alola y también a movimiento Z No entiendo exactamente el qué, por qué o qué carajos Pero neta pinta bastante bien, me gusta lo que veo Neta fue prácticamente imposible buscar el trailer porque fue entrar a mi Twitter a buscarlo Pero no quería ver ningún spoiler o por el estilo, es como que pa 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 Por toda la cara los spoilers Pero bueno, traté de no verlo, busqué rápidamente el primer trailer que vi instantáneo Y vamos ahora sí a ver lo que les gusta, espero que les guste un montonal Y que obviamente lo puedan apoyar a muerte Pero bueno, neta igual lo siento un montonal por no subirlo más temprano Pero como les comenté, acabo de despertar Así que vamos a ver qué carajo pasa con esto Déjenme bajar el volumen porque creo que lo tenía bastante alto Así que vamos a ver, eh Ahí está, ok, ah, ok, ah ¿Qué está? Estamos viajando a este Pokémon en la momenta Alola ¿Executor? ¿Por qué ponen Executor? Ah, qué, qué, Alola, qué Oh, oh, qué, pero qué, ay, qué es esto Esto es real, no me, no es broma Ah, una forma de Executor de... Ok, ya La forma de Alola, pero ahora es tipo hielo, hada ¿Y eso cómo se consigue? Ok, 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 está brutal No les voy a mentir, pero, pero esto ¿Cómo se consigue o qué carajo? Ok, ok Sandstrew y Sandlash también tienen forma de Alola Ok, ¿por qué todas...? Ok, tipo hielo a cero, pero ¿por qué? Pero es... Pero porque, o sea, es que no entiendo Ah, de dónde viene todo esto O a qué se debe esta forma De Alola que ahora cambian de tipo completamente Al parecer solamente son esos tres O no estoy seguro Onikoro a... Ok, ok Ok, ok, un montonal de Pokémon Que lo más seguro es quizá la evolución del mismo Es como si fuera el Eevee Pero de esta generación al parecer Ok, ahora vemos que cada uno Tiene una forma completamente diferente La que más me gustó fue la de... Creo que es eléctrico Creo que es eléctrico, no estoy muy seguro Ok, claro que es eléctrico Es que tiene que ser el mismo Pokémon Pero es como un Eevee, ¿saben? Y aparte tiene la habilidad Dancer Que copia cualquier cambio de estadística Por movimiento de danza Como en este caso danza aleteo Con lo cual lo copia que está bastante padre De verdad Ok, interesante a más no poder Y ahora es... Ok, ¿no? Pokémon Minior ¿Qué carajo es esto? ¿Cuál es la cara? ¿O qué carajo es la cara? Ok, tipo roca volador Interesante a más no poder Ahí le pega a Libby con la forma de Alola Ahora... ¿Qué? ¿What? ¿Pero qué? ¿Qué carajo es la cara? ¿O qué? ¡Oh, ok! La evolución de este La evolución Ok, Dios Se parece cada vez más a Donald Trump Perdónenme Pero se parece cada vez más Ok, es feísimo Por cierto Es tipo normal Solo y a... ¿What? Ah... ¿Será la evolución del que no? ¡Oh, que está brutal este! Ah, Lurantis Está brutal De verdad ¿Será la evolución del que vimos en el otro El que era solamente como rojito? Lo más seguro es que claro que lo sea Está brutal Vamos a ver que ahora Ah, a Solar ¡Dios! Eso está brutal La espada solar Y ahora también tenemos la prevolución Ah... Un burrito Tenemos un burrito que se llama Mad Ray ¡Wow, wow, wow! Ese movimiento también tiene que ser completamente nuevo, eh Vamos a ver que ahora podemos montar a... Un montonal de Pokémon Ok, está brutal eso, de verdad Neto, está brutal a más no poder Ok, ahora vamos a ver Que necesitamos como un pase para... Para estar buscando toda la isla y todo por el estilo O está brutal la animación que le están poniendo, la verdad Ahora vamos a conocer a los nuevos... A las nuevas pruebas con los nuevos capitanes Ok, ahí está Especialidad tipo agua Aquí también tenemos el de especialidad tipo eléctrico Que es bastante curioso Ahora tenemos al de tipo fuego ¡Se parece a Junkrat! ¿Saben qué carajos es acá, Junkrat? Ok, a poderosos totems Vamos a ver qué carajo es esto, eh Ok, ahora he aceptado el... El totem para... ¿Qué carajo es esto? ¿Ah? Pero... Ah... Ah... Ok, qué, 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 qué Ahora parece que le ponemos un totem para llamar un Pokémon En el cual nos va a servir por ayuda o algo por el estilo Ah... También ahora tenemos aquí a lo que sería, pues... El protector de... La isla de... Me, 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 mele, mele Ok, vamos a ver que ahora tenemos una nueva forma Un nuevo camino de ataque Que va a ser el camino de la danza toloka Y ahora son los movimientos Z Ah... Ah... Gigaball ¡Wow! Es que no tiene sentido nada de lo que estoy viendo Pareciese como si Neta estuviese viendo un nuevo juego de Pokémon por primera vez Porque todo está súper confuso Ahí... Ah... Blum-bum Blum-dum, perdón Ok, ahora al parecer esto es como que algo que le damos potencia a un Pokémon Pero... Esto realmente va a funcionar en cada combate Esto como se activa Es algún objeto en particular Algo por el estilo No tengo la más remota idea Pero al parecer sí Hidro... Es que... Es que los movimientos nadie va a negar que se ven brutales Pero esto como carajo van a afectar a los combates Pregunta bastante seria Ok, ok, ok De verdad no les miento que en este caso... Ah... Todo está súper extraño Hay un montonal de cosas que no entiendo No sé qué carajo pasa con las nuevas formas No sé cómo carajo se consiguen estas nuevas formas Pero todo es súper confuso Todo es súper brutal ¿Acaso adiós a las megaevoluciones? Hola a estas nuevas formas de Alola O esto es muy aparte O acaso en Alola Dejará de existir el executor como lo conocemos Y ahora solamente veremos Al executor con la forma de Alola ¿Habrá alguna forma de convertirlo en el executor de Alola? ¿O diferenciarlo básicamente? No tengo la más remota idea Esto neto es súper confuso Y... Ojalá haya un video explicando más a fondo Cómo carajo pasa esto Porque me estoy volviendo loco No sé qué carajo acabo de ver La verdad es como si hubiese un juego completamente nuevo y diferente Porque el tema del Pokémon que sale para nuestra ayuda El... La evolución de este... El Donald Trump Y ahora el Donald Trump chiquito Es como que... ¿Por qué? ¿Por qué? Y luego también es Pikachu Con el nuevo baile El cual le da la potencia Es un objeto Esto va a poder pasar una vez cada turno Más que resolver alguna pregunta Es... Es como que... Son miles de preguntas más Hay nueva... Hay mega evoluciones ¿Acaso podemos montar cualquier Pokémon? ¿Acaso en este caso también? No sé Es que de verdad no entiendo absolutamente nada Me encantan los nuevos Pokémon Me encanta el nuevo Eevee Por así llamarlo de esta generación Que es el pajarito que cambia de formas Me encantaron las formas de Alola Especial en el executor con el mega cuello Pero no entiendo ¿Cómo carajo pasa esto? ¿Qué qué? ¿Acaso eso? ¡Oh! O a lo mejor es que es otra... Evolución diferente de executor Pero en este caso Sadlash y Sandryu También tienen una evolución aparte O es que no sé ¿Qué carajo está pasando? De verdad Ojalá alguien haga algún video O... O pronto salga algún video Explicando más De cómo salen Cómo surgen Qué son realmente Porque... Yo no tengo la más remota idea Yo no tengo la más remota idea La verdad De verdad espero que les haya gustado un montonal Que obviamente lo puedan apoyar a muerte Igual cualquier cosita que me puedan decir ¿Sabes qué? JP yo pienso que va por este lado Estaría mucho más que brutal Neta Gracias por todo el apoyo en este video Neta Lo siento igual un montonal Por subirlo tan pero tan tarde Pero... La cama La cama básicamente Gracias por todo el apoyo Son más increíbles Adiós amigos Adiós ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!